Alégrate, desierto arenoso, porque te llenarás de flores. Tu tierra seca se convertirá en un campo de lirios. Es un canto de esperanza y alegría. Las lecturas de estos días nos proponen una alegría universal que abarca a las criaturas de la naturaleza, pero sobre todo, que alcanza a cada persona humana. Déjenme que me adelante doce días. ¿Cómo será la Navidad de aquellas personas que hace un mes perdieron a su papá, a su abuela, a una hermana o a su mejor amigo? ¿Cómo será la Navidad de esas enfermeras que llevan meses arriesgando su vida día y noche? Y la Navidad de esas personas que se pasan horas pidiendo una limosna en las esquinas. ¿Cómo será la Navidad de las personas que pasan la noche del 24 al 25 de diciembre en terapia intensiva y sus familiares en el pasillo, en la sala de espera? ¿Qué clase de alegría se les puede anunciar? Quiero en este caso atenerme a las palabras de la Sagrada Escritura. Hay que aceptar que se refiere a personas que sufren, pero que son salvadas. Del Evangelio de hoy les propongo, como siempre, que se detengan y lo lean despacio. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Me detengo allí, porque es el escenario de una muchedumbre que rodea a Jesús y lo sigue rodeando ahora. Es un escenario de angustia y de dolor, algunas veces de lágrimas y también de muerte. Ahora, tomo palabras del Evangelio, pero las adapto a nuestro tiempo. Las cambiaré un poco en la forma, el fondo es el mismo. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los que están confundidos. Se llenarán de entusiasmo los tímidos y acomplejados. A los sordos, a los que no quieren oír, se les abrirán los oídos. Y volverán a su casa los secuestrados. Ante la persona de Jesucristo, la pena y el dolor se acaban. Es un Dios que viene a salvar. La segunda lectura va en la misma línea, pero pide paciencia. Podemos aplicar estas palabras al escenario mundial, pero mejor lo aplicamos a cada persona concreta. Y lo voy a poner en forma de pregunta. ¿Qué es lo que realmente da alegría al hombre? ¿Y qué es lo que le quita la alegría? La raíz de la alegría es que el hombre esté de acuerdo consigo mismo. Quien puede aceptarse a sí mismo, ha conseguido un sí decisivo. Vive en el sí, en la aceptación positiva. Hace años, una muchachita, con mucha confianza, me decía, Padre, no me gusto. Guardé silencio. Me di cuenta que aquel problema había que resolverlo. Y quien puede aceptarse, puede aceptar también el tú, y puede aceptar el mundo. La razón de que un hombre no pueda aceptar el tú, es probablemente que no puede aguantar a su yo. Lo que acabo de decir es profundo. Quizá me escuche algún psicólogo o psicóloga. Pero este tercer domingo de Adviento, en el que el sacerdote celebra la Santa Misa con una casulla color de rosa, nos lleva a buscar las raíces más profundas de la alegría. ¿Te encuentras a gusto contigo mismo o con las circunstancias que atraviesas? Tendrás muchos motivos para no estarlo. Pero te servirá saber que para aceptar lo que eres o lo que tienes, antes ya ha habido alguien que te ha aceptado a ti. Y ese es Cristo. Una madre no da la vida al niño solo físicamente. También se le da, y en plenitud, cuando acoge su llanto y lo transforma en risas. A ver cuántas veces estos días seremos capaces de poner la nota de buen humor. De sacar una sonrisa de aquella persona triste o cansada. A ver cuántas veces somos capaces de contar un buen chiste. Alegría. La primera parte de nuestra curación física o moral se da cuando nos ponemos delante de la persona de Cristo, que ya de entrada te acepta y te quiere. Dice San Pablo, estén siempre alegres en el Señor, se lo repito. Estén alegres. El Señor está cerca. En el Señor. No es una alegría cualquiera. Sino alegrarse en el Señor, delante de Él, con Él, junto a Él. En medio de cualquier circunstancia difícil y dolorosa, es Jesús el que nos dice, Es bueno que tú existas. Y no nos lo dice con palabras, sino con aquel acto total de existencia que llamamos amor. Dentro de un par de semanas, cuando miremos en el nacimiento la figurita del niño Jesús, guarda silencio y piensa. Ese niño me dice, con todo y las dificultades que tienes, es bueno que tú existas. Vengo a hacerte compañía. Vengo a caminar contigo. Vengo a llevarte después a mi casa del cielo. Es bueno que existas. Así, la llave hacia el yo, está en el tú. Este es un tú que me ofrece su vida. Jesús. Pero tengo que aceptarla. Porque no me obliga. Ahora el camino hacia el tú, el de Jesús y el de los demás, pasa por el yo. Que yo acepte lo que soy y lo que tengo. Que esté contento con lo que he sido y soy. Con sus luces y sus oscuridades. Es buena esta vida que me han regalado. No importa qué tan pobre, qué tan enferma o qué tan injusta. Solo si amor y verdad concuerdan, puede el hombre estar alegre. Propósito. Amar la realidad que tenemos delante. Amar nuestra verdad. Delante de Dios valemos mucho. Porque en Jesús ha querido hacernos hermanos. Alégrense. Lo diré con palabras del Papa Francisco. Dios no mira con los ojos. Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona. Sea de la religión que sea. Y si es ateo. Es el mismo amor. Cuando llegue el último día. Y exista la luz suficiente sobre la tierra. Para ver las cosas como son. La verdad. Nos vamos a llevar cada sorpresa. Tercer domingo de Adviento. Casulla color de rosa. Ya viene. Alégrense. Se lo repito. Alégrense. María es la causa de nuestra alegría. Así sea. Gracias.